El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha dado por finalizada las obras de renovación del pavimento y asfaltado de la carretera de Ronda, unos trabajos que se han logrado concluir cerca de dos semanas antes de la fecha prevista. El significativo adelanto se ha debido, según ha explicado el primer edil, a la buena organización con la que se han realizado los trabajos que se iniciaron el...